7 de diciembre nos encontramos en la comunidad de independencia, calle A, junto a los vecinos y vecinas, Poder Popular, VCH, dando cumplimiento a las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Karina Carpi, nuestro alcalde Rafael Morales, entrega de materiales para la próxima atención de la sustitución de colectores, junto a los vecinos y vecinas para darle respuesta a su problemática.